¿Cómo ves tú el proceso Néstor Lorenzo en esta selección Colombia con proyección a la Copa América del 24 y al Mundial del 26? A mí lo que no me gusta es la exageración con la convocatoria y la puesta en los partidos de unos jugadores que pues evidentemente ni tienen equipo, ni juegan con continuidad, ya están pues más de salida por más glorias que sean del fútbol colombiano y él se ha casado y ha armado una rosca con ellos, ¿no? Por ejemplo, es increíble ver cómo un chico como John Arias que la rompe cada tres días en Brasil tiene que chuparle banca a James Rodríguez, que hoy no tiene ni equipo, ni entrenes. Eso no se puede admitir y por más que cariño que le tenga Lorenzo a James, por más respeto que le tenga. Yo creo que todos respetamos también a James y su trayectoria y su historia. Mucho amiguismo. Eso ya pasó. Entonces, y lo mismo Durán haciéndole sombra a Palcao por más y el respeto y el cariño y la admiración que le tenemos a Palcao. Yo creo que de resto todo va bien. Este es un buen técnico. El bajo perfil que maneja no me gusta mucho. Yo creo que un técnico de una selección Colombia debe tener un perfil mucho más alto. Él maneja un muy bajo perfil. Pero bueno, desde la comunicación, desde la puesta en escena. Pero bueno, olvidémonos de eso. Dejemos de lado eso. Critiquémonos solamente por lo técnico, lo táctico o el manejo. Ha hecho cosas muy buenas, pero yo sí creo que ya tiene que ponerse serio. Y si James no está, pues no lo pone y no lo llama y punto. Porque él es la autoridad y tiene que poner a los que están bien, a los jóvenes, a los frescos, a los que tienen hambre, a los que tienen deseo, a los que son buenos profesionales, a los que dan buen ejemplo. A esos son los que tienen que reivindicar y tienen que recompensar. Gracias. 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 Gracias.